Bueno, esta es la matriz A, y hay que demostrar que A cubo es menos I, o nada, se hace A por A, vamos a poner A por A, y multiplicamos. Primera fila por primera columna, 0 por 0, 0, 3 por 1, 3, 4 por menos 1, menos 4, menos 1. 0 por 3, 0, 3 por menos 4, menos 12, 4 por 3, 12, 0. 0 por 4, 0, 3 por menos 5, menos 15, 4 por 4, 16, 1. 1 por 0, 0, menos 4 por 1, menos 4, más 5, 1. 1 por 3, 3, menos 4, menos 16, más 3, 19, menos 15, 4. 1 por 4, 4, 4, 4 por menos 5, 20, más 4, 24, menos 20, 4. Menos 1 por 0, 0, 3 por 1, 3, 4 por menos 1, menos 4, menos 1. Menos 1 por 3, menos 3, menos 4, menos 12, menos 15, 4 por 3, 12, menos 3. Menos 1 por 4, menos 4, menos 15, menos 19, más 16, menos 3. Y esto por, otra vez, 0, 3, 4, 1, menos 4, menos 5, menos 1, 3, 4. Esto es, menos 1 por 0, 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por menos 1, menos 1, vamos bien. Menos 1 por 3, menos 3, 0, más 3, 0, vamos bien. Menos 1 por 4, menos 4, 0, más 4, 0, vamos bien. 1 por 0, 0, 4, menos 4, 0, vamos bien. 3, menos 16, menos 13, más 12, menos 1 Vamos bien 4, 4 menos 20, menos 16, más 16, 0, vamos bien Menos 1 por 0, 0, menos 3, más 3, 0, vamos bien Menos 3, más 12, 9, menos 9, 0, vamos bien Y menos 4, más 15, 11, menos 12, menos 1, efectivamente Esto es menos Y Y es la matriz identidad que tiene 1 en la diagonal principal Con un menos delante Sería esa matriz